El Instituto Nacional de Antropología e Historia presenta Momias, ilusiones de vida eterna, una exposición alusiva a la muerte y sus diversos significados culturales, conformada por objetos relacionados con el tema y cuerpos momificados. Por primera vez, el público podrá conocer en el Museo del Carmen en San Ángel, las acepciones que diferentes culturas de México le han dado a la muerte en distintas épocas, así como los tratamientos que se desarrollaron con los cuerpos de los difuntos. Preservados en el impredecible reloj de la vida, los cuerpos momificados son testimonios de la muerte. A la vez, nos llenan de memorias de otras vidas. Conocidos coloquialmente como momias, han ejercido gran fascinación en la civilización occidental, al grado de generar fantasías en torno a ellas, como los muertos vivientes, a los que la cultura popular les ha conferido diversos significados. Un patrimonio cultural que brinda información excepcional sobre la vida y hasta la muerte de los que nos antecedieron, sus dimensiones, sus enfermedades, su indumentaria, los distintos tipos de entierro y sus rituales, entre otros valiosos datos culturales. Esta exposición es producto del trabajo colegiado entre la arqueología y la historia para mostrar los distintos significados que el México prehispánico y el virreinal han dado a la muerte y a la preservación de los cuerpos. En un preámbulo para mostrar el tema, pues por llamarlo así, más fuerte de la exhibición, la labor de la antropología física, el estudio y la conservación de los cuerpos momificados. La muestra, que estará vigente hasta marzo, fue inaugurada ante la presencia de José Enrique Ortiz Lanz, Coordinador Nacional de Museos y Exposiciones de Lina, y de Alfredo Marín, director del Museo de El Carmen, Notimex.